¿Qué pasa hermanos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo un estilo highlights o algo así, ya que será como los pensamientos que yo tenía mientras pasaban los momentos de tensión y la verdad es que es algo un poco diferente, pero que está chido. Bueno, ya lo había visto en otro video, no me acuerdo en cuál. Si me acuerdo, ahí se los dejo porque esta idea sí la agarré de alguien más. Y bueno, pues la verdad es que sí me gustó mucho hacerlo así, solo pondré los momentos así como de tensión, ya que es lo que veníamos a ver, ¿verdad? Lo más chidillo. También disculpen un poco la calidad, la verdad es que no quería tener ningún problema de FPS en mi Minecraft y por eso a la action le bajé todo un poco para no tener problemas, más que nada no me quería arriesgar, ahí disculpen. Y los dejo con el video que la verdad creo que sí les va a gustar. Mi primera pelea fue contra Megadocs, un jugador muy buen en PvP. Lo miré demasiado confiado y eso me preocupó por un segundo, pero él estaba solo full iron encantado. GG compañero, punto a favor para Megadocs que nos agarró corriendo a pesar de la diferencia de protección. Mi segundo encuentro fue con Axiat, otro jugador muy bueno en PvP, pero a diferencia del otro, él sí corrió, estaba a una pieza de diamante menos que yo y yo quería esa kill a cómodo lugar. Lo iba a perseguir hasta donde fuera ya que sus cosas me servían demasiado. Después de un buen rato persiguiéndolo y que me había dejado muy atrás, me di cuenta que estábamos en 0-0 y había más jugadores. Por ende, Duxo le empezó a pegar a Axiat. En ese momento no sabía quién seguir a Duxo o a Axiat. Decidí seguir a mi misma presa desde el principio. Gigi amigo, la verdad es que este momento estaba súper nervioso, ya que estaba esperando la rapeña de alguien. La verdad, estaba muy nervioso. En un abrir y cerrar de ojos nos tepearon. Salí con Duxo. La verdad es que yo estaba dispuesto a metarlo, pero en la esquina estaba Elias y no quería enfrentarme contra él aún, ya que era mi mayor rival. Mi idea era dejar a Elias para último, así es que huí de él y me robó mi kill. Dando la vuelta, me encontré a alguien que tenía casco. Lo que me faltaba para hacerme full, estaba dispuesto a hacerle focus hasta matarlo. Pero me di cuenta que Elias no me dejaría otra vez agarrarme esa kill y tenía que enfrentármele sí o sí. Logré que Elias huyera, pero estaba buscando a mi presa que tenía mi casco y descubrí que Elias iba tras ella. Dije, no puede ser. Esa es mi única forma de estar full diamante y enfrentarme a los demás full diamantes. Dije, esa kill tiene que ser mía. Pero Elias estaba allí. Pensé que Elias huiría de nuevo, ya que le gastaría a healing, pero parece que se quedó a pelear y no pude agarrar mi casco. Me hice en Okua para agiliarme, pero parece que caí en lava y eso me fue imposible. GG amigos. Bueno chicos, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. La verdad, denle like y suscríbanse para más. Y comenten que yo siempre me gusta leer los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.